Mañana se viene un día potente al canal, tengo que descansar bastante hoy para estar preparado De momento hoy os traigo un nuevo truco de jailbreak, un truco de estos que es súper útil y fácil de hacer Además seguro que se os ocurren muchos más usos de los que yo os voy a dar a lo largo de este vídeo Así que chicos, si estáis preparados, 3, 2, 1, comenzamos Muy buenas chicos, soy Klaus, estamos en un nuevo vídeo de jailbreak Antes de nada, como ya sabéis, mañana es un día muy especial en el canal Porque mañana, día 30 de diciembre, ya sabéis que voy a hacer un directo 12 horas seguidas jugando a Roblox Ya sabéis que se van a pasar varios youtubers, que voy a hacer algún que otro sorteo Toda la información la tenéis en el vídeo que subí ayer, la hora a la que lo voy a hacer Y todo eso ya sabéis que lo tenéis en ese vídeo Así que mañana vamos a estar muy a tope en este canal Porque como os digo, vamos a estar 12 horas seguidas jugando a Roblox A diferentes juegos y se van a ir pasando pues algunos youtubers también para hablar con nosotros Y es que hoy os traigo un truco muy útil de estos que se pueden utilizar tanto para presos como para policías A ver Italia Guini, esto ya no puede seguir así, que te estés apareciendo en todos los vídeos Que me hayan dicho suscriptores que hayas aparecido incluso en sus partidas Y que no, a ver, voy a cambiar las cosas a ver si te gusta esto que tengo preparado Mira Italianini, esto es una cosa que tengo preparada para ti para tenerte en cuerpo presente siempre En todos los vídeos, a ver si te gusta Porque fíjate, es que tengo aquí una foto tuya, un retrato Mira, mira, es que te he puesto aquí incluso con un gato Y está tu nombre, no te lo pierdas porque ahí tenemos tu nombre Italianini Bip, como estás viendo O sea, espero que te guste Voy a ponerlo aquí en la habitación porque me sobra un pequeño hueco Y así pues te tengo en cuerpo presente siempre Y dejad de aparecerte porque no lo entiendo O sea, yo creo que aquí puede quedar bastante bien, ¿no? Y te tenemos ahí como Italianini Ojo que el nombre está en oro, ¿eh? Está en oro, no es cualquier cosa Y si te fijas con la bandera de Italia también ahí No sé si, mira, 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 la bandera de Italia Tu bandera, tu tortellini, tu panini Tú, qué grande eres Italianini, por favor Ahora sí, ¿no? Te vamos a tener presente ya A partir de ahora en todos los vídeos Estás ahí atrás y creo que puede quedar muy bien el Italianini Además, pues, es que, es que Está muy guay, está muy guay Me falta colocarle ahí un poquito de luz también Como en los demás Y creo que va a quedar muy espectacular toda esa zona Y ahora sí, vamos con el truco Porque de verdad este truco os va a gustar mucho Es muy útil, tanto para presos como para policías Me he puesto para policía para que lo veáis Pero bueno, ya os digo que para preso también es útil Y es que se hace con la Mototron La Mototron por fin va a servir para algo Después de esta actualización Que ya sabéis que me tienen aquí una cosa extraña Que a mí no me gusta ¿Qué leches? Ah, vale, que es un ovni Pensaba que era un maletín Pero como os digo, desde la actualización La Mototron la verdad que la he odiado bastante Porque no sirve para nada Y la conducción es que es muy pésima Es una conducción, la verdad que Deja mucho que desear Porque es cierto que lo han arreglado Para los ordenadores que no funcionaban Que tenían mucho lag O una conexión a internet bastante baja Pero es que para... Yo creo que es que no se puede conducir Porque yo si quiero subir por aquí Pues, oye, se puede subir Hacemos así un poquito de Spiderman Y vamos subiendo hasta... Es que esto es muy extraño Es muy raro Pero bueno, el caso es que hoy os voy a enseñar Con este truco a mirar a través de las paredes Ya sabéis que todos los trucos que enseño en este canal Son sin utilizar ningún tipo de hacks Ya sabéis que nosotros no podemos mirar A través de las paredes Es decir, si yo giro la cámara Se viene a mi personaje Y no puedo mirar Pues con este truco Si que a partir de ahora vais a poder Espiar todo lo que hay alrededor del mapa Aunque haya paredes Aunque haya cualquier obstáculo de por medio Para eso, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que dejar la Mototron en el suelo Y nos tenemos que subir a un sitio elevado Puede ser cualquiera Incluso si queréis subiros a la torre Os podéis subir a la torre Lo que pasa que no hace falta es de tanta altura Lo más sencillo es que lo hagáis en el museo Porque hay una escalera Y si no os sale el truco Podéis subir sin ningún problema Por la escalera Y no tenéis que complicaros la vida Pero ya os digo Desde cualquier edificio Desde cualquier soporte que esté un poquito alto Se puede hacer ¿Qué hay que hacer? Saltar donde esté la Mototron Pero sin caer encima Tenemos que caer justo al lado de la Mototron Y en el momento que tocas el suelo Justo en ese segundo Tienes que darle a la E Como para montarte a la Mototron Tienes que caer muy cerca de la moto Y así te va a salir el truco Es muy sencillo Vais a ver Porque yo ahora si caigo A la primera lo mejor no sale Pero no pasa nada Porque caigo ahí Y ahí justo le damos a la Mototron Y como estáis viendo Ya no se va el muñeco Habéis visto que es un truco muy sencillo Justo cuando caigamos Le damos a la E Para que se monte rápidamente el muñeco Pero tiene que ser el momento En el que choque con el suelo Tenéis que chocar con el suelo Si lo hacéis antes O lo hacéis después No os va a salir Lo podéis seguir intentando Pero como habéis visto Es muy sencillo Y esto nos permite muchas cosas Porque por ejemplo Ahora podemos ver el museo Todo el museo Como está Pero no solo eso Sino que podemos ver Cualquier tipo de edificio Podemos ver cualquier zona Esto para los policías Es muy útil Por ejemplo Pues mira Han entrado a robar la joyería Creo Pues no pasa nada Como somos policías Podemos ver dentro de la joyería Y podemos ver Si están robando Mira ya no hay nadie Dentro de la joyería Vamos a ver en cámaras Mira está saliendo por ahí Por las cámaras Y dentro de poco Estará Entrará por aquí Por los láser Le vamos a ver Correr por aquí Al ladrón Que está en la joyería Acaba de activar los láser Como estáis viendo Podemos movernos Vale Pero bueno Me he quedado en esta posición Pues para verle Mira ya está por aquí El preso Que está robando Esa joyería Vamos a ver si no muere Ahí le tenemos cruza Y ya le podríamos Digamos que arrestar Subido arriba Pero esto se puede hacer Siendo preso igual Y se puede mirar Por cualquier zona Ya os digo que a vosotros También se os va a ocurrir Digamos que cualquier Cualquier utilidad Porque tiene muchas utilidades Oye Que queréis ver debajo del mapa Pues también No pasa nada Hacemos así Y ojo ahí Vemos debajo del mapa también Absolutamente todo Esto también nos va a permitir Pues para ver a los hackers ¿No? Ya sabéis que Que los hackers suelen atravesar paredes Y bueno Que son muy molestos Como siempre en este canal Ya sabéis que yo siempre os digo Que no jueguéis con hacks Porque si no Estorbáis a los demás Usuarios Y si hay algún usuario Pues metido en algún edificio O cualquier cosa También le podemos ver A través del edificio Pero es que esto sirve Absolutamente para todo Incluso para el banco El banco ahora mismo No está abierto Entonces nosotros Podemos venir aquí Y decir Vale Nadie ha entrado Pero también Si venimos aquí abajo Que es donde está la cámara Podemos ver Si ya han empezado A robar esa cámara Incluso dentro de la cámara También podríamos ver Simplemente es mirar Justo el punto exacto Donde estamos Pero bueno Aquí los láser Podríamos ver Si alguno está saltando Si alguno por ejemplo Está escondido Dispuesto a atacar A algún policía Que vaya a entrar Todo esto se puede hacer Mucha estrategia Con este pequeño glitch Mira No te voy a restar No te preocupes No te voy a restar Otra de las cosas Que es útil Que la sepáis Como la mototron Se buguea demasiado A lo mejor Cuando hagáis este truco Puede que la mototron Se bugue En el sentido De que vosotros Estáis conduciendo Esto es muy importante Y por eso siempre os digo Que os quedéis a ver los vídeos Porque si os sale algún error De estos Para saber solucionarlo Pero es que la mototron A veces lo que le pasa Es que haciendo este truco Te vuelves a montar En la mototron Y no te deja girar Para un lado Por ejemplo Imaginaos No os deja girar Para la izquierda Pues no pasa nada Porque le giráis A la izquierda Y a la derecha Y ya es como que Se desbloquea la moto Y ya podéis conducirla normal También deciros Que si os montáis En otro vehículo Puede que se desactive Este glitch Es decir Tendríais que volver A activarlo Con la mototron Igual que antes O sea Sería absolutamente Lo mismo A veces Si te montas En otro vehículo No se desactiva Y lo tenéis para siempre Hasta que Pues muera el personaje Incluso esto también Os puede servir Por si no tenéis El nivel Que ya sabéis Que para entrar a las bases Se necesita Un nivel 20 Y no lo tenéis Pues con este truco También podéis mirar Imaginaos Sois policías Y algún preso Se ha metido aquí Para esconderse Y no podéis entrar vosotros Pues que vais a hacer Podéis hacer este truco Y mirar dentro de la base Además desde cualquier zona Por aquí Miráis dentro de la base A ver si está Por aquí el preso Os podéis meter aquí dentro Y también mirarlo Yo ahora mismo soy policía Y podéis ver Pues mira Hay algún preso por aquí Han dejado algún coche También podéis ver todo eso Y ver por ejemplo Si va a escapar Por esta salida de aquí O va a escapar Por el túnel Que lo tenemos aquí Es decir Como policía Y como preso Va a ser muy útil Se le puede dar Ambos usos Para presos Por ejemplo Para escapar de los policías Y los policías Pues para espiar A esos presos Pero es que se puede ver Absolutamente todo Como veis Estamos viendo El mapa entero Por aquí también Lo podemos ver Incluso pues En el túnel del tren En cualquier sitio Se puede Se puede utilizar Y yo creo que es un Un truco realmente útil Y que por lo menos Oye Ya le podemos sacar Provecho a esta mototron Porque de verdad Que yo ya no la conducía Desde que me tiraron En esta actualización Porque es que Es que Bueno Es que no hace falta Que lo enseñe Se le puede dar Cualquier tipo de utilidad Y sé que muchos de vosotros Pues le vais a sacar Mucho partido Y seguramente Se os ocurran Muchas más cosas Y me digáis Oye Crao Pues mira Para la comisaría También se puede Para ver si hay algún policía Y poder entrar Tengo la tarjeta Y pues para no Llamar mucho la atención Hasta que no se vayan Los policías de comisaría Yo no voy a entrar Y podéis ver Si hay algún policía Pues escondido Y cualquier cosa de esas No sé que están robando Imagino que será La joyería Y esto la verdad que No sé por qué Pero me divierte O sea cuando la joyería Está siendo robada Puedes hacer así Y puedes ver Creo que ya Mira Está aquí Está en cámaras Puede ser A ver vamos a colocarnos Si está en cámaras Lo estamos viendo desde ahí Pero desde aquí Tenemos una Una visión mucho mejor Incluso podemos Podemos ver como antes En la zona de los láser O sea es que esto Mira ahí está Ahí está pasando por los láser O sea ahora mismo Podríamos subir No quiero ser mala persona Voy a entrar a un coche Para ver si En lo que os digo A ver Ahí se ha quitado Como veis A veces se va A veces no O sea que podéis probar Pero mira Ya no me deja entrar A la joyería Como estáis viendo Con la cámara Así que tendríais Que volver a hacer Otra vez Este pequeño glitch Así que nada Espero que os haya gustado Este nuevo truco Os espero mañana Que va a ser un día Muy completo Con ese 12 horas En directo Que la verdad Que tengo muchísimas Pero que muchísimas ganas No me suelo despedir de noche Pero bueno Por este día No pasa nada Así que chicos Ya sabéis que Un buen like Ayuda un montonazo Mañana os espero A todos en ese directo De 12 horas Que nos vamos a pegar Cualquier tipo de comentario De sugerencia Lo podéis dejar abajo Y nada Os espero en el Próximo vídeo Hasta pronto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!